Hoy cuando desperté Yo me sentí muy triste Por lo que ayer dijiste del amor Que nos unió Yo tanto quise verte Para darte mi vida Con besos y caricias Ternura y mucho amor No pude yo creer Al escuchar tu voz Diciéndome mi amor Ya todo terminó Sentí pared que murió En tu alma sanción De compartir los dos Felicidad y dolor Hoy sé que te perdí Y quizá Dios lo quise así Pero siempre estás Aquí en mi corazón Música Porque solo al perder, se valora un gran querer, que tanto ha sido fiel y dicha nos brindó. La esperanza es, lo último que se pierde, tal vez aún me quieres, y a mí puedas volver. No pude yo creer, al escuchar tu voz, diciéndome mi amor, ya todo terminó. Sentí por el que murió, en toda la sanción, de compartir los dos, felicidad y dolor. Hoy sé que te perdí, y quizá Dios lo quiso así, pero siempre estarás, aquí en mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.